Cocinemos con Mariela llega gracias al oficio de Mave, McCormick y Mercado del Río. Hola chicas, ¿cómo están? Estamos acá en Cocinemos con Mariela desde casa. Realmente todo se ha modificado y nosotros podemos aprender mucho. Ahora sí es el verdadero Cocinemos con Mariela porque ahora sí que yo también cocino. Así que los invito a ver cómo estamos sobreviviendo todos nosotros en el mundo de la cocina y en el mundo de la limpieza y cómo hacemos para quedarnos en casa satisfactoriamente. Además, como siempre, vamos a aprender a cocinar con nuestros participantes. Y reto también a Mónica Buccelli a que me cuente cómo es eso de que ahora si es una experta en cocina y que ha sacado ese talento que ya no sabía que lo tenía para cocinar. Quiero verte Mónica, este es el primer reto con Mónica Buccelli. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo hoy me he levantado con una nominación y es la de Mariela Viteri. Ella me ha pedido que cocine con ella. En esta cuarentena he sacado mis dotes culinarios y es por eso que yo le estoy preparando uno de mis platos favoritos. Como el fibrillo, miren aquí tengo los huevitos, allá está el queso, allá está la pimienta, la sal. Bueno, ya tengo casi todo listo, así que ustedes tienen que estar atentos porque si termina de cocinar el verde, yo comienzo a majarlo y les voy a mostrar cómo le queda. Como buena espraldeña, amo el verde. Es una de vinicia, a mí me encanta y me es tan difícil de hacer. En este caso yo le puse los verdes. Ahí tengo los cuatro huevos, dependiendo de las personas que viven en tu casa. Ahí me gusta ponerle mucho huevo. Queso, un poquito de pimienta y cebollita. Así que mientras yo quiero que los verdes se terminen de cocinar, para empezar a majarlo, luego al sartén, les voy a mostrar el procedimiento paso a paso. Así que estén muy atentos porque les voy a mostrar cómo está quedando mi tigrillo esmeralveño. Bueno, les había comentado pues que a mí me gusta con bastante huevo, ya es opcional. Ponemos los huevitos en un recipiente. Yo creo que al paso que voy le voy a quitar el puesto a nuestra querida Mariaca. Tengo que confesar que desde muy chiquita a mí me gustaba ver cómo Mariaca se desenvolvía en su cocina. No me perdía ni un solo instante. Le pongo un poquito de pimienta, pero poquito. Y como les decía, una vez más ha dado el verde así, como está bien, bien, bien majadito, pues lo pasamos al sartén y ahí le ponemos el huevito, el quesito, la salsita, pues no es tan difícil. Esperamos que se maje bien y al sartén. Miren chicos, pues esa es la consistencia que tiene que quedar. Bueno, así me gusta a mí. Ya está puesto el huevo, ya está el queso. Ya está listo. Ya está listo para servir. En mi caso le voy a poner un poquito de cilantro porque me gusta el saborcito que tiene, que le da la espinada. Así tiene que quedar aún así. Me gusta a mí, quesito, bolito. Es por nada, pero está rico. Le ponen salsita y pimienta al gusto. Y ya. Y lo sirven con cafecito. Ya les voy a mostrar el toque final. Le prometo desde deuda. Como ustedes pueden ver, aquí está el tigrillo. Le puse un poquito de cilantro para que le vea ese toque rico. Y el infaltable café no puede faltar en mis desayunos. Así que ya lo saben, lo pueden disfrutar en su casa. Es facilísimo de hacer. La variedad que tiene McCormick en sabores es infinita. Para todo gusto y para toda preparación. Así que tú también vive la experiencia McCormick. que realmente es única y solo McCormick te puede ofrecer. Por ejemplo, aquí tengo salsa inglesa. Qué rico para el arroz. Me encanta y para los estofados. Obviamente también con verduras. Con ese toque especial que tu comida necesita. Aquí le tenemos a McCormick. McCormick, pasión por el sabor. Bueno, realmente yo no creo mucho que hayan ciertas personas que han sobrevivido en la cocina. En verdad no lo creo. Creo que tienen bastante ayuda. Pero bueno, quiero preguntarlo. Quiero saberlo. Miguel Cedeño, ¿cómo has sobrevivido tú en la cocina? Cuéntamelo, por favor. Marielita, bienvenida a mi cocina. Quiero que me musicalicen en esta ocasión, mi editor, por favor, con el cuniculín, cuniculá. Hoy les voy a preparar un espaguete a la borbelleza porque estoy previo al almuerzo. Y sí, durante esta cuarentena me ha tocado cocinar, que da miedo. A ver, Miguel Cedeño, no voy a permitir que le mientas a todos nuestros amigos que ven Mariela. Eso es mentira. Tú sabes que has sobrevivido a esta cuarentena gracias a mi mami y a mí. Porque tú no haces nada, es la verdad. No, no, no me decí algo. Me levanto y como. Obvio, obvio. Pero ¿por qué me dejas como fuego delante de todo el país? ¿Qué te pasa? Bueno, la verdad es que lo consentimos muchísimo. Lo consentimos muchísimo a mi mami y yo. A mí no me gusta la cocina, la verdad, pero yo no me muero de hambre. Pero a este, este sí puede pasar muerto de hambre toda la cuarentena y no mueve ni un plato. En serio, no va a hacer absolutamente nada. Pero yo es feliz, yo es feliz. Lo bueno de que Miguel no cocine, la verdad, es que come mucho mejor, se alimenta mucho más saludable, con muchos más vegetales, frutas. Entonces creo que lo tenemos ayudándolo a que mantenga esa dieta, ¿no? Claro. ¿Y hoy qué me vas a hacer? Porque, a ver, ya, es verdad, tengo que aceptarlo. Yo no sé ni siquiera, miren, vengan, venganse para acá. Usted es en mi cocina y usted me dice si yo sé prender esto ni ya. Pues no, lamentablemente no, soy inútil. María Belén, lo acepto. ¿Qué me vas a hacer de comer, oye? A ver, espero que sea un arroz con benedro, una guatita, un encebollado, algo para un guayaco, pues algo nutritivo, ni así. Bueno, como yo les decía, yo la verdad no sé cocinar, pero yo me defiendo de la cocina. Hago lo básico. Y hoy lo que vamos a hacer es una crema de brócoli. Ay, no, o sea, sí es buena la crema de... ¿Está listo ya? No, no va a estar listo. Obviamente hay que preparar la crema. Yo también aprendí en esta cuarentena cómo hacerla. Yo no sabía que la crema llevaba a pato, por ejemplo. Para mí eso fue algo nuevo. Pero sí, esto es una fuente de nutrientes que necesitamos. Ahora justamente que necesitamos elevar las defensas, ¿no? Está bien, María Belén. Acepto esa crema de brócoli. Y chicos de Mariela, la verdad es que sí, hay que alimentarse sanamente, lavarse las manos y sobre todo estar en familia y quedarse en casa. Así es, Marielita, ya lo sabes, para que no mal acostumen a estos chicos. ¡Chao! Mave cuenta con la nueva tecnología Home Energy Saver, que brinda multiahorro energético para que gastes menos, mayor capacidad en los araqueles internos, para una mejor organización y conservación de los alimentos. Tu refrigerador lucirá siempre impecable, gracias al efecto anti-huellas que facilita su limpieza. Además de un diseño único, un acabado elegante que combina en cualquier espacio de tu cocina. Gracias, Miguelín. Gracias, gracias, gracias. Me lo sospechaba absolutamente todo. Bueno, pues para finalizar, quiero decirles que a los participantes les quiero desear que estén bien, que sus familias estén bien, que realmente estos sean momentos de unidad, o momentos donde nos ayudamos unos a otros. Así que un beso para todos los participantes, de verdad, de todo corazón, que tuve el gusto de tenerlos en Mercado del Río, hasta que pudimos ir allá. Pero ahora que estamos en nuestras casas, quiero verlos igual cocinar, ¿ok? Quiero aprender con ustedes. Quiero que Olga me dé su receta. Y con esto finalizamos. Un besote, los quiero un montón. Y nos vemos, ya saben, la próxima semana acá, como siempre, en Cocinemos con Mariela. Ahora sí, en serio. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Olga Tubón. Soy participante de Cocinemos con Mariela 2. Y hoy les traigo un plato que sé que están extrañando mucho. Chao, la fama. Estos son los ingredientes. Cebolla blanca picada. Cebolla colorada. Carne de res. Pechuga de pollo. Camarones. Cerdo. Salsa china. Y cuatro huevos que vamos a utilizar para un omelette al final. Este es el arroz. Ya lo tengo hecho para ganar tiempo. Un pequeño secreto que yo utilizo es cocinar las cabezas de camarón, las licúo y se las agregué al arroz. Miren el bello tono que toma. Aparte le puse un poquito de salsa china y ya está listo el arroz. En el sartén ponemos un poco de aceite y ponemos la carne de cerdo. Freímos bien por cinco minutos. Luego vamos por la carne de res. La ponemos en el sartén un poquito de aceite, un poquito de salsa china. Freímos bien por tres minutos y retiramos. Luego viene la pechuga de pollo. Tener en cuenta que la carne de pollo es un poco más delicada. Así que la freímos solamente por dos o tres minutos y retiramos. Luego vienen los camarones. Los freímos bien por cada lado. Un minuto por cada lado. Y luego lo sacamos. Viene el refrito. Lo tenemos que hacer, esa es la base. Tenemos que poner la cebolla colorada y la cebolla blanca con achiote. Refreímos bien y retiramos. Luego viene el omelette. La freímos bien y la sacamos de parte y la hacemos en cuadrito para agregarle a nuestro arroz. Y bueno, ya está listo el chelofán. Al estilo ecuatoriano, claro. El chelofán con camarón. Todos sus ingredientes. Y un poquito de salsa de tomate para acompañar. Espero que lo disfruten, así como yo disfruté siempre. Gracias y bendiciones. ¡Cocinemos con Mariela! Llegó gracias a los fichos de... Marconi y Mercado del Río.